Y si encontrarás en mi pasado una razón para olvidarme no para quererme Pides cariño, pides olvido si te conviene no llames corazón lo que tú tienes De mi pasado preguntas todo que como fue si antes de amar debe tenerse fe dar por un querer la vida misma sin morir eso es cariño no lo que hay en ti Yo para creer no necesito una razón me sube mucho pero mucho corazón De mi pasado preguntas todo que como fue si antes de amar debe tenerse fe dar por un querer dar por un querer la vida misma sin morir eso es cariño no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón me sube mucho pero mucho pero mucho tu corazón eso es cariño eso es cariño no lo que hay en ti eso es cariño no lo que hay en ti que me sube mucho